Diamond Music presenta a mis pequeños actores Ellas son lindas o ellos son feos Ellas son lindas, bien arregladas Pero sin maquillaje no era lo que yo esperaba Ellos son feos, unos groseros Que cuando se enamoran lo manejo con un dedo Ellas son lindas, bien arregladas Pero sin maquillaje no era lo que yo esperaba Ellos son feos, unos groseros Que cuando se enamoran lo manejo con un dedo Yo no soy feo, solo mírame con paciencia Tan linda, muy bonita y no hay inteligencia A veces me pregunto si tienen conciencia Mi nombre en tu diario y yo te gusto, no te mientas Ay, ya quisiera Todos los hombres cortados con las mismas tijeras Me pediste una cita, lo lamento Te dejé en visto, ux, sorry yo lo siento Ellas son lindas, bien arregladas Pero sin maquillaje no era lo que yo esperaba Ellas son feos, unos groseros Que cuando se enamoran lo manejo con un dedo Ellos son lindas, bien arregladas Y lo controlo como un dedo Dedos, 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 dedos Ellos se creen la gran cosa, son puro embuste Soy la caperucita, lobo no me asuste Salimos pa' la calle y yo nunca los veo En una jipeta y sin mucho radeo No me importa, tú me gustas, sí Solo para mí Dame un kiss Dí que sí Baby, please Dí que sí Dí que sí A tú me gustas, sí Solo para mí Dame un kiss Dí que sí Baby, please Dí que sí Ellas son lindas, bien arregladas Pero sin maquillaje no era lo que yo esperaba Ellos son feos, unos groseros Que cuando se enamoran lo manejo con un dedo Ellas son lindas, bien arregladas Pero sin maquillaje no era lo que yo esperaba Ellos son feos, unos groseros Que cuando se enamoran lo manejo con un dedo Bueno, 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 ya no se enojen Igual saben quién manda Las mujeres ¿Cómo que las mujeres? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? Los hombres ¿Qué vas a ver? ¿Tratas en tantarillas? Igual, magacha, no te hagas Que igual yo te gusto Mmm, ya quisiera, qué asco Ah, igual te mueres por mí Viste ratas de alcantarillas Donde te alcance vas a ver Dame un musing Sobrenatural Igual los hombres mandan ¡Las mujeres! ¡Suscríbete al canal! Gracias.